¡Se quedó! ¡Benito se quedó! ¿Qué? ¿Mi chapaco se quedó en una serie? Sí, te lo acabo de decir. Y no cualquier serie. Es una que lo va a acercar a las estrellas. Pásamelo. Pásamelo, mujer. Pásamelo. Miguelito. Hijo. ¿Sabes qué? Pide el camerino más grande. Sí, sí, que te lleven aceitunas. Vino blanco. ¿Y sabes qué? Un poquito de queso de puerco. Sí, hijo. Sé excéntrico. Que le pase a su mami. Benito. Hijo. Estoy muy orgulloso. La agarrocha es tu mami. Benito, mi amorcito. Ay, mi cosita linda. ¿De qué es la serie? ¡Guau! Sí. Márcame cuando pueda. Sí, sí, sí. Le digo, sí. Bye, mi amor. Manda muchos besos. ¿A mí? A mí. Qué orgullo. Otro Rivers. Codiándose con los meros, meros del medio artístico. ¿Otro? Y antes de Benito, ¿quién fue? Sí, Pancho. ¿Quién fue el otro Rivers famoso? Uy, 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 uy.